¡Suéltalo a un guapango! ¡Pero qué es esto! ¡Suéltalo a un guapango! ¡Suéltalo a un guapango! ¡Suéltalo a un guapango! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suéltalo a un chico de tierra! ¡Esta madre está grabando! ¡Suéltalo a un poco de trabajo! ¡Sí! ¡Estamos grabando los medios! ¡Estás loco, está grabando! ¿Sí o no estás tomando fotos ahí? ¡Que nos dejen un guapango! 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 Más información www.mesmerism.com 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 ¡Gracias!